Estamos de regreso, tenemos más información de interés y es que, escuche usted, un grupo de migrantes salvadoreños se suman ya a esta caravana y al movimiento que se ha originado desde una semana atrás. Iniciaron una caminata en su país natal. Su primer paso será entonces ingresar por Guatemala, posteriormente México con destino final, los Estados Unidos. Con la esperanza de conseguir un mejor trabajo, al igual que migrantes hondureños, también salvadoreños deciden hacer su propia caravana integrada con más de 200 personas, de donde salió desde el Parque Central de San Salvador. Este domingo a las 7.30 de la mañana, con destino hacia Estados Unidos, sumándose así con miles de hondureños que tratan de alcanzar el sueño americano. Los migrantes salvadoreños viajan debido a la condición de pobreza e inseguridad que se vive en su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a los migrantes ingresar a las fronteras de forma ordenada, cumpliendo con los requisitos de leyes migratorias, tales como sus documentos de identificación. Los migrantes salvadoreños pasaron la noche y madrugada del sábado en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Planean tomar la misma ruta de los migrantes hondureños, pasando por Guatemala para llegar a la frontera de México y cruzar todo el país, hasta avanzar hacia Estados Unidos. Planean tomar la misma ruta de los migrantes hondureños.